El lunes en horas de la noche fueron incinerados 325 tacos de cocaína y este martes a eso de las 10 y 30 de la mañana se procedió a la quema de 45 más, los cuales fueron encontrados en las costas del balneario de Poneloya. La quema del producto se realizó en las áreas verdes del complejo judicial en León, en presencia de autoridades judiciales y del ministerio público. Efectivos de la policía y el ejército de Nicaragua se encuentran desplegados a lo largo de la costa de Poneloya y Las Peñitas, luego de que entre el lunes y la madrugada de este martes aparecieran 370 tacos de cocaína. Las autoridades aún se encuentran investigando la procedencia de la droga. ¡Gracias! ¡Gracias!